La Unión Comunera es una organización que viene gestándose a partir del encuentro de varias comunas que tienen proyectos en común, necesidades en común, planteamientos comunes. Y que es un sector del chavismo que en los últimos tiempos se siente como que en desacuerdo, en desacuerdo con muchas políticas que se vienen implementando, inclusive desde el gobierno nacional. Por eso nosotros hemos decidido desde el año pasado hacer un grandísimo esfuerzo en el plano de intercambio productivo, de visitas, el plano de la formación. Hemos ido a visitar varias regiones, mucha gente ha visitado nuestras comunas, otras comunas se relacionan entre sí y hemos coincidido todos en la necesidad de estructurar esta organización, de aglutinar a nuestras comunas, de convocar a la gente. Y ya de una vez por todas, bueno, si necesario fuera pues una sigla, un nombre, lo que dijimos fue sencillamente vamos a unirnos a las comunas. Y es así como nace la Unión Comunera, una organización nueva en el país, pero que recoge al chavismo popular, al chavismo de base. Y como decimos nosotros y defendemos y creemos que es así, que recoge en parte pues a esa reserva del chavismo que se niega a irse del país, a esa parte del chavismo que se niega a arrodillarse ante la olivarquía, ante el reformismo. Nosotros creemos que tenemos la gran responsabilidad histórica, bueno, pues de salvar la revolución, de hacer grandes aportes, ¿no? Y sumarlo al esfuerzo que tal vez mucha otra gente está haciendo para salvar este proceso bolivariano, para salvar el proyecto de Chávez, que es la continuidad del proyecto de Bolívar. Porque creemos que Venezuela hoy día es un país que se ha convertido en la vanguardia de lucha, en la vanguardia de lucha antiimperialista.